A ver, pues, hermosito, sonría, pues, pa' la selfie. A ver, bien coqueto, bien coqueto. A ver, pues. Otra, otra, otra. A ver, esta, quizá la del recuerdo. ¿El recuerdo? ¿Cómo así? ¿Es que no nos vamos a volver a ver? Ay, es que usted quiere que nos volvamos a ver, ¿o qué? Lo tenemos, ¿sí o no? Sí. Ahora hay que abrir ese cajón. Ábrelo usted, señor, don periodista. Pues, tocó. Ay, bueno. Tenía cuidado, hermano. No. No. Ay, mira, ayúdame. Yo ayudo, yo ayudo. No, 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 ¡ aynı por la vida! No, 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 no. Está vendada, sí o no? Pero, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. Quite de él a usted, señor, don periodista. Yo lo alumbro. No es la diablo, hermano. ¿Ya lo ves? ¿Qué estás haciendo en la diablo? Esa malparía nos está engañando, yo sabía. Porque es que Daniela no tiene la fuerza para mandarnos quemar la casita y mucho menos para matar a una niña. Pero... ¿Qué hacemos entonces, compadrito? Pensemos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Yo creo que nos tenemos que llevar en el cuerpo. ¿Cómo se le ocurre que nos vamos a llevar esto? Doña Hilda, es que si nosotros no nos llevamos en el cuerpo, cuando denunciemos a la diabla, ella sí va a mandar por él. Yo no es que gane mucho aquí, ¿cierto? Pero yo tengo unos ahorritos. ¿Ah, sí? Podríamos ir de pronto a un cine o tomarnos un fresquito así. Ay, yo pensé que usted nunca lo iba a decir. A nosotras nos encantaría que nos invitara ese alguito. Pero, pero, ¿y si ya no estoy en mi teléfono, sí? ¡Dani! Mamá. ¿Cómo sigues? Ahí voy. ¿Qué ha pasado? Me metí al estudio a revisar los papeles de mi papá y encontré algo que te puede estar interesando. ¿Qué? Ven y te muestro. Perdón, señora. ¿Será que me puedo ir? Sí. No se le olvide que necesito las coordenadas de Hernán Daniel. Eso no es necesario, ma. Se la debe pasar con la zorra esa. ¿Fuiste al barrio, Daniela? No, no, ma. Es que tiene que ser así, ¿no? Es obvio. De todas maneras, yo mañana sin falta voy a tener las coordenadas del paradero del señor. Bien. Necesito que supervise al calvo también. Le dejé unas tareas y no sé en qué va. Sigue reclutando gente, señora. Bueno. ¿Cómo queda el esquema de seguridad para esta noche? Seis hombres de turno haciendo guardia, señora. Bien. Muéstrame qué encontraste. Feliz noche. No, 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 no. No hay que llegar a tanto. Mire, lo que vamos a hacer es... Voy a tomar fotos en el contexto de esto. Déjame el teléfono. Déjame el teléfono. Todo bien. Hágale ahí, tranquilo. A ver. Yo sabía que esa no era esa malparida. Yo sabía. Mire. Yo previendo que el cadáver no fuera de la diabla, pues traje esta probeta para recoger tejido y así comprobar el ADN y saber a quién pertenece ese cadáver. Entonces hay que tomar muestras de piel, no sé, de pelo, de lo que sea. Arranque eso usted, señor don periodista, ¿sí? Es que no traje una hoja. No, venga. No, no tengo. ¿Usted tiene ahí? Pero aquí tengo una. Venga, yo lo hago. Vágale. ¿Quién será ese pobre cadáver, hombre? Pues ¿de quién va a ser? De otra víctima, de la mujer esa. Con cuidado. Váganla rápido. Albedo. Muy bien. ¡No! ¡Ah! 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 ¿Tiene? ¿Lo tiene? ¡Sale! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Ya te voy a guardar! ¡Cuidado, que me pegue! ¡Límpese aquí, compadrito! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Floz! ¡Venga! Vamos a dejar esta tumba como estaba. Usted, usted, esto, usted. Estoy tumbado. Ahora hay que limpiar todo esto, que quede como estaba antes. Bueno, Valentín, alúmbranos ahí, por favor. ¿Qué es esto allá? Cuidado, cuidado. Vamos a tapar. Con la pala. Dale, taparla por ahí. Rápido. Vigilen que no venga nadie, por favor. No, yo los ayudo, cuidado. No, yo los ayudo. 304-79-0. No, 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 no. Vea, mi amor, ¿por qué no lo anota en su teléfono? Así no tiene pierde. ¿Mi celular? Sí. No, me lo robaron. A usted lo robaron. Ah, no, pero se dan como 10 contra 1. Pero yo mañana me compro la nueva sin sí. Ah, bueno. Bueno, ¿y usted no tiene como un papelito para que lo anote? Ah, sí, en la caseta, sí. Vaya, pues. Dale, sí, vaya, vaya. Sí, 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 vaya, vaya. Ay, Dios mío. ¿Será que hoy llamamos para ver en qué van? No, 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 no. No, no sería prudente, no. Ay, señor bendito, que todo esto sea por mi niña. Ay, Vane, tranquila, que todo va a salir bien. Que todo sea por la memoria de Granita. Sí. Es la demanda que pusieron los papás de Catalina para quitarme el dinero de Marcial. ¿Y qué me dices de esto? Los expedientes de Titi y Marcial. Tan bonito. El subrayo, los números de teléfono y todo. Eso quiere decir que mi papá nos estaba traicionando, ¿cierto? Obvio que sí, Daniela. ¿Y qué piensas hacer? Lo voy a acabar. Espérate que lo encuentre y lo voy a acabar. Ahí está. Entonces, ¿qué? Recogemos todo y nos vimos. Sí, compadrito, ¿será que llamo ya a mi Vanecita? Sí, que nos recoja unos minutos y nos vamos. A ver, rápido, rápido, rápido. Es la herramienta, vengan. Vengan, a ver. 3, 70, 14, 5, 24. Mira, mira, aquí está mi celular. Ay, ¿cómo así? Es que no vas a pensar el número de su casita. No, de la casa no. Ah, es que usted es casado. Sí, no, o sea, sí, pero ya nos llamamos separando, donde me tienen durmiendo hasta en el sofá y todo. No, es que eso ya no hay nada. No. No, hay que empezar, ¿cierto? Es que definitivamente cuando el amor se acaba, pues es mejor dar como un paso al lado, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, se acabó y chao. Sí, sí. Ay, es mi papá. Y con toda esta demora, ¿qué le digo? Pues es la verdad que nos pinchamos y que aquí este señor nos ayudó todo querido. Pues sí, a ver. Hola, papi. Mi Vanecita, por favor, en tres minutos recójanos. No, papi, lo que pasa es que nos demoramos, es porque nos pinchamos. Muchachos, ¿qué? ¿Qué se pincharon? No, bueno, qué vaina, no, qué vaina, Vanecita. Y por allá, ¿cómo estuvo todo? Por acá estuvo todo muy bien. No, no, ya, ya, papi. Lo que pasa es que nos encontramos con el jefe de seguridad del cementerio del norte más lindo. Nos ayudó a despincharnos, él. Ay, que el señor del cementerio, el... Es mentira, es mentira, es mentira. Pues usted sí es muy mala, Vanecita. Sí, papi, tenemos que ayudarle con un buen empleito. Sí, no, sí, sí, sí. Yo sé que sí, yo sé que... Yo sé que sí, lo vamos a ayudar, de verdad. Un besito, papi. No, 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 mi vainisita, ustedes váyanse tranquilas allá en el chacarrito y más bien nos vemos ahora más tardecito en el punto de encuentro que acordamos, ¿bueno? Chao. Chao, chao. Un besito. Rápido, rápido. Que no, que en dos minutos nos tenemos que ver con ellas allá. Bueno, muévase, muévase. Valentinita, agárreme la pica, ¿sí? Vámonos, vámonos, vámonos. Que no quede nada ahí, Jota. Muévase, muévase. Ay, de verdad, muchísimas gracias. Mire que a mí en la vida también me ha cruzado un guapito tan bonito como usted. No, señorita, con mucho gusto yo. Si se le ocurre pincharse por aquí cerquita, aquí la espero. Y les recomiendo lo del empleo, de verdad, que es que estoy cansada de trasnochar yo. Ay, mi amor, no se preocupe, que a nosotras no se nos va a olvidar. Bueno, muchas gracias. Cuente con eso, ¿yo? Un besito. Y entonces, si Jessica no está muerta, ¿a quién enterraron? El cadáver de otra mujer. ¿Y para qué inventaron todo eso? Entre menos sepas por ahora es mucho mejor. Yo te quiero dar las gracias. La vida no me va a alcanzar para agradecerte todo esto que estás haciendo por mí. No se preocupe, doctor, te lo hago con mucho cariño. Yo te voy a recompensar. Y muy bien. Contrabajar a su lado es más que suficiente. Así sea, en contra de tu voluntad, te voy a recompensar. Yo quería pedirte disculpas por la discusión que tuvimos el otro día. Y también te quiero decir algo desde hace rato, algo muy en serio. y tú no me has dado la oportunidad. ¿Qué? Tú me gustas. Ajá. ¿Sabes qué? Te admiro profesionalmente. Que me pareces absolutamente preciosa. Y te quiero como mujer. Ay, doctor, no me digas. ¿Por qué no? Si es verdad. Porque no me quiero volver a ilusionar. Y porque los dos sabemos perfectamente que usted tiene una mujer hermosa, millonaria y con mucho poder. No me ponga a competir con eso. Puede que Jessica tenga todo el dinero y toda la belleza, pero eso es mentira. Ese dinero es mala vida. Y la belleza ha comprado. Cambio tú. No debería hablar así de su esposa. Jessica ya no es mi esposa. ¿Cómo así? Vaya con Vanesita y con Jimena. Pero ¿y ustedes? Nosotros nos vamos en taxi como llegamos, todavía. Vayan con mucho cuidado, mi Vanesita, bueno. Chao. Chao, mi amor, allá nos vemos. Sí, le luce mucho el chacarrito, ¿sí? Vayan, vayan. Chao, Gimena. La policía. ¡Ay, escándate! ¡Rápido! Ya se me va. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué decimos? Doña Hilda, tranquila, que yo me invento cualquier cuento, no sé, que vamos al cumpleaños del hijo de mi hermana, algo así, ¿no? Sí, 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 tranquila, fresca, es que no pasa nada. Ay, Dios mío, es que no. Actuemos adentro. Sí, es normal, normal. Esto sí no para. No pasa detrás yo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, oficial. ¿Tienen algún problema las señoritas? No, no, ningún problema. ¿Por qué? ¿Y se puede saber qué hacen cuatro mujeres tan solitas hasta ahora en el cementerio? Amigos, es que imagínense lo que nos pasó. Nos varamos allá en la portería del cementerio, entonces el portero se bajó, nos ayudó, bajó la llanta, la despinchó, la subió y pues ya nos estamos yendo. Bueno, pues, si nos ven cara de mentirosas, pues si quiere le van y le preguntan al portero. Ana, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues se hubiera dejado de estar en el prostíbulo.